muy buenas a todos en este vídeo voy a enseñar a ganar el trofeo a toda máquina que consiste en realizar un total de 10 derribos de vehículos si os preguntáis cómo se hacen o cuándo se hacen los derribos os lo explico de una manera muy fácil como bien sabéis cuando vais por el mapa os podéis encontrar como estos símbolos por ejemplo en este que pone escapada de un coche robado no un vehículo robado este caso en estos casos se trata de persecuciones hacer persecuciones de coches con el objetivo de derribarlos una vez que estéis a la distancia suficiente del coche pues os saldrá como podéis ver ahora mismo el triangulito os salen normalmente un par de coches os sale el triangulito y vosotros tenéis que perseguirlos y tenéis que derribar el coche una vez que os haya que haya derribado el coche también lucháis contra en este caso lucharéis contra prisioneros pero el trofeo os saltará en el momento justo aquí cuando acabéis de derribar el coche apretando el cuadrado os saltará el trofeo ya luego si lucháis o no eso va aparte pues bueno chicos espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego